Pero dicen todos, no lo puedo negar, falta vida Uno de esos hombres que no saben salir de su guarida Pero tienes algo que no me desea diferir, misteriosamente No me fales cosas ni me dices jamás galantería Yo me como el mundo, tú te quedas atrás con tus manías Pero cuando faltas no me puede gustar ningún ambiente Huyo de la gente Enamorada de ti, amor sin libertad condicional Enamorada de ti, amor con caranía, persona Enamorada de ti, amor sin fecha, deja tu vida Enamorada de ti No nos entendemos, es preciso cambiar completamente Ojalá le dieras el valor de cortar directamente Enamorada de ti, amor sin libertad condicional Enamorada de ti, amor con caranía, persona Enamorada de ti, amor sin fecha, deja tu vida Enamorada de ti Enamorada de ti, amor sin libertad condicional Enamorada de ti Enamorada de ti, amor con caranía, persona Enamorada de ti, amor sin fecha, deja tu vida Enamorada de ti Enamorada de ti, amor sin fecha, deja tu vida Enamorada de ti, amor con caranía, persona Enamorada de ti, amor sin fecha, deja tu vida Enamorada de ti, amor con caranía, personas Enamorada de ti, amor sin fecha, deja tu vida